Música ¿Cómo están amigos? Estamos aquí con un nuevo video Esta vez estamos aquí con Roblox En un mapa llamado Olvídenlo, se me olvidó el nombre del mapa Pero supuestamente tenemos una pistola, un cuchillo Y tenemos que ir matando a todas las personas que nos encontremos como este tipo Ya lo matamos Y wow, 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 me mató esta persona Me mató con su pistolita Y tenemos un cuchillo A ver, dejen que cargue Tenemos una pistola, un cuchillo Que elegí este Y bueno, elegí una monedita de Robux Miren, miren, suelto dinero ¡Soy rico! Muy divertido Así que procediremos a matar a la gente Que nos estén molestando ¡Pum! Ahí está, ya matamos a uno Este, podemos elegir aquí Podemos elegir aquí Como queremos los cuchillos En mi caso yo quiero este de aquí Este, a ver, veamos ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos Ah, sí, skins A ver, este me Vamos a ver que cargue bien Este es el que me gusta Así que lo vamos a equipar Radios, ya tengo uno equipado Oh, miren, esta pistola se ve Chida Vamos a tenerla Y, pues, a ver ¿Qué más? Nada más, ¿no? Así que, bueno Ya iniciamos Somos este mono raro ¡Pum! Matamos ese Lo matamos y ¡Pum! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Este me ha matado Este mapa a la vez Está difícil Ya que muchos te llegan Por donde sea Vamos a ver Pistola y cuchillo Pistola y cuchillo Aquí tenemos los robots Soy rico, carajón Allá hay un tipo Allá hay un tipo ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, what! Ah, nos teletransporta Otro mapa A ver Creo que se bullió el juego Ah, no, no Ahí está ¡Oh, Dios mío! Me acaban de matar Vamos a recargar la pistola ¡Wow! Oh, no me No me di No me esperaba eso, carajo Pues, a ver Otra vez iniciamos Vamos Sube, sube Y está, ahí está ¿Listo? Se murió ¡Uy, Dios! Muy bien, está aquí ¡Pum! Eso, lo maté Lo maté No, no, no Esto es un tío ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, Dios! Todo cerca ¡Oh! Muy bien, muy bien Esto va en serio ¡No, Dios! Hay un tipo Y yo no me encargan ¡Pum! ¿Qué? ¿Qué? ¿No se murió? ¿No se murió? ¡Pum! ¡Histo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? Me mató ese tipo Odio cuando te llegan por atrás ¿Se bogean? No sé, no sé Odio que se bogean A veces se toma Vamos Ahí hay un... ¡Sí, pum! ¡Pum! ¡Eso! Lo matamos Eso, vamos bien Ok Hay un guest Un guest ¡Pum! Toma guest Lo maté, lo maté Soy un experto ya ¡Pum! ¡Pum! Odio cuando se quedan bogeados Pero lo bueno es que sí maté a ese tipo Sí lo maté Veamos ¿Qué otro hay aquí? No hemos muerto No hemos muerto ahorita ¡Ay! Me quedó todo Vamos a ver Tenemos... Esta cosa se ve chida Parece que hasta Soy millonario Porque sí tengo... Mira, tengo ro... ¡Ups! ¡Uh! Vamos a ver ¡Ruun, bitch! ¡Ruun! ¡Uy! ¡Ahí hay uno! ¡Pum! ¡Pum! ¡Con el cuchillo! Cuando esté demasiado cerca ¡Con el cuchillo! ¡Con el cuchillo! ¡Con el cuchillo! ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, baby! ¡A triple! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Eso! ¡Sí! ¡Le dimos! ¡Le dimos! ¡Le dimos! ¡Ahí está tirado! ¡Está tirado! ¡Ahí está! ¡Ahí está otra vez! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo maté! ¡Por alguna razón la pistola no apareció! ¡Pero lo maté! ¡Mire! ¡Ya hay otro! ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Está cargándose! ¡Está cargándose la pistola! ¡Pum! ¡Miren! ¡Odio eso! ¡Cuando se quedan buggeados! ¡Oh! ¡Y me mataron! ¡Carajo! ¡No sé por qué! Bueno, maté al asesino que me tocó. ¡Eso es bueno! ¡Odio que se buggeen! ¡Pum! ¡Oh, Dios! ¡Me alcanzó a matar! ¡Y miren! ¡Se quedó buggeado este tipo! ¡Uuuh! ¡Qué pasó, amigos! ¡Odio que se quedan buggeados! ¡No se buggeen! ¡Por favor! ¡Si no, no los... ¡Puedo matar! ¡Dispara rápido! ¡Tengo que disparar aquí! ¡Rápido! ¡Y miren! ¡Es lo que odio! ¡Se quedan buggeados! ¡Se quedan buggeados! ¡Y me mató! ¡Ese tipo me mató! ¡Y por todo! ¡Porque se queda buggeado este juego! ¡Nunca volveré a hacer un gameplay de esto! ¡Vean! ¡Vean! ¡Qué bug! ¡Qué bug! ¡Pum! ¡Eso! ¡Lo matamos! ¡Ok! Lo siento, hijo! ¡Tenía rabia y tuve que asesinarlo! ¡Uuuh! ¡Ok, ok, ok! ¡No hay nadie a la costa! ¡No, no, no! ¡No hay nadie aquí! ¡Wow! Alguien intentó dispararme. ¡Toma! ¡Wow! ¡Ese tipo es David! ¡Aventamos el...! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Sí! ¡Ay, putido! ¡Sí! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos, chicos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Lo malo es que se tiene que recargar la pistola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Carga! 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 ¡Ya! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ni siquiera que...! ¡Mmm! ¡Ahí está! ¡Y si es bueno este Manuelito! ¡Así se llama! ¡Manuelito! ¡Pum! 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 ¡No le he dado a nadie! ¡Pum! ¡No! ¡Sólo logré matar a uno! ¡Manuelito! ¡Te odio! ¡Siempre me andas matando! ¡Ah! ¿Este es un guest? ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡No! ¡Oh! ¡Odio cuando se le teletransporta el mapa! ¡Ah! ¡En un castillo! ¡I go to workhouse! ¡Oye si! ¡Estoy en un castillo! ¡Oh! ¡Dios! Apareciendo son las carajo! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ok! 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 ¡Dijimos que no haya nadie aquí! ¡A ver! ¡Alguien por atrás! ¡No! ¡No! Pues era el único ahí ¡Pekachu! ¡Me toca matar a Pikachu! Como Pikachu ¡Pum! ¡Oh! ¡Maldito Boo! ¡Maldito Boo! ¡Oh! Creo que sí maté a ese tipo, carajo ¡Ok! ¡Hay que subir aquí! ¡Hay que subir! ¡Ay! ¡Me mató un maldito guest! ¡Oh! ¡Cómo odio a los guests! Bueno A ver ¡Ay no! ¿Este es el patio de afuera? ¡No! ¡Oh! ¡Mira! Es que este tipo, bueno, el guest no se buguea tanto, pero Manuelito se buguea. Y no puedo matar casi a nadie, se buguean muchos. Parece que viven en un lugar lejos, ya que cuando se buguea un juego es porque estás jugando con alguien que vive lejos. O en un servidor donde hay gente que está más lejos que tú. Está muy lejos, pues. Aquí no veo a nadie. Allí hay un tipo que vi, ahí hay uno. ¡Oh, no, no! ¡Manuelito, te odio! ¡Oh! ¡Oh! Ahora tengo que matar a un guest. ¿Los guests desde cuándo tienen ese skin? ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Lo maté! ¡Vieron eso! ¡Oh! Lo maté y yo también le apunté. Allí hay un tipo. ¡Pum! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Mate a dos! ¡Mate a dos! Tengo suerte, tengo ahorita. Tuve suerte, mucha suerte. A ver, bueno. ¡Oh, miren! Un escondite como para estar de camper. Pero yo, no, a mí no me gustan los camper. ¡Pum! ¡Oh, Dios! ¡Me mató Manuelito otra vez! Ok, esta es la última ronda en la que jugaremos subir un video otra vez. Después de este, obviamente. Y con un juego que no se buggea tanto. Este se buggea mucho. Debía haber escogido otro servidor. ¡Me mató alguien por atrás! Y Manuelito. A ver, vamos a tratar de matar a Matuelito. ¡Manuelito! Allá va, allá va, allá va, allá va. ¡Manuelito! ¡Pum! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¿Lo matamos los dos? ¿Lo matamos los dos? A ver, una última ronda. ¡Uy, está aquí Manuelito! ¡Pum! ¡Ah, lo maté! ¡Uh, lo he matado, chicos! ¡Se ha matado a Manuelito! ¡Uh! He matado a Manuelito. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video. No se les olvide... Ok, me morí, carajo. Me morí por alguna razón extraña. Espero que les haya gustado el video. Y no se les olvide de darle like, suscribirse. Subiré un video después de este. Será tal vez de Warface o Roblox, no sé. Este, y bueno, nos vemos hasta la próxima. Y... Y... Que no, que nadie venga. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!